nunca envíes tu pasaporte original a ninguna persona el gobierno de canadá no te va a pedir que le mandes el pasaporte original ni tampoco ningún empleador ni lo necesitan para el permiso únicamente van a requerir una copia y ya cuando te vean a ti en persona que tú les entregas el pasaporte entonces es que lo van a necesitar ver el original porque te comento esto porque hay muchos amigos en mi canal que me dicen que les están pidiendo el pasaporte original por supuestas ofertas y luego ya no se los regresan y no tienen forma de recuperarlo el problema es el siguiente hace algunas semanas hace un par de semanas en toronto arrestaron a una mujer porque estaba estaba trayendo a trabajadores a canadá y les retiraba el pasaporte les otorgaba un supuesto permiso de trabajo el cual era totalmente falso les retenía parte de su salario y no podían ellos este salir del país los tenía todos amontonados en en cuartos era una explotación esta persona ya fue arrestada en canadá y enfrenta varios cargos para responder por lo que hizo el problema es con los trabajadores que vinieron aquí a canadá bien intencionados de poder trabajar en canadá de una manera legal y con un supuesto permiso pues cayeron en el engaño y más allá de que fueron engañados no les pagaron lo que eran para el gobierno de canadá estuvieron trabajando de forma ilegal entonces estas personas fueron deportadas a su país de origen fueron devueltas y tienen ya un antecedente tienen un récord en canadá que no les va a poder permitir entrar o trabajar en canadá más adelante si es que así lo desean entonces no entregues a nadie el pasaporte original no es necesario para ninguna aplicación de trabajo ni para inmigración ni nada no envíese el original por favor